La esperanza de un salvador Que vino a esta tierra para darnos vida eterna Te invito a escuchar la narración del nacimiento de Jesús Y las profecías que fueron hechas cientos de años antes Sobre la venida del Mesías Lucas 1 Del 26 al 38 Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Una aldea de Galilea A una virgen llamada María Ella estaba comprometida para casarse Con un hombre llamado José Descendiente del rey David Gabriel se le apareció y le dijo Saludos mujer favorecida El Señor está contigo Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir No tengas miedo María Le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Pero cómo podrá suceder esto Le preguntó María al ángel Soy virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto El bebé que nacerá será santo Y será llamado hijo de Dios Además tu parienta Elizabeth Quedó embarazada en su vejez Antes la gente decía que ella era estéril Pero ha concebido un hijo Y ya está en su sexto mes de embarazo Pues la palabra de Dios Nunca dejará de cumplirse María respondió Soy la sierva del Señor Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Y el ángel la dejó Mateo 1 Del 18 al 24 Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías Su madre María Estaba comprometida Para casarse con José Pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen Quedó embarazada Mediante el poder del Espíritu Santo José su prometido Era un hombre justo Y no quiso avergonzarla en público Por lo tanto decidió romper el compromiso en privado Mientras consideraba esa posibilidad Un ángel del Señor se le apareció en un sueño José Hijo de David Le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo eso sucedió para que se cumpliera El mensaje del Señor A través de su profeta Miren La Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está con nosotros Cuando José despertó Hizo como el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa Lucas 2 Del 1 al 21 En esos días Augusto, el emperador de Roma Decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano Este fue el primer censo que se hizo Cuando Sirenio era gobernador de Siria Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados A fin de inscribirse para el censo Como José era descendiente del rey David Tuvo que ir a Belén de Judea El antiguo hogar de David Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea Llevó consigo a María Su prometida Quien estaba embarazada Mientras estaban allí Llegó el momento para que naciera el bebé María dio luz a su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento disponible para ellos Esa noche Había unos pastores en los campos cercanos Que estaban cuidando sus rebaños de ovejas De repente Apareció entre ellos un ángel del Señor Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo, dijo Les traigo buenas noticias Que darán gran alegría a toda la gente El Salvador Sí El Mesías El Señor Ha nacido hoy en Belén La ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre De pronto Se unió a ese ángel una inmensa multitud Los ejércitos celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace Cuando los ángeles regresaron al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Vayamos a Belén Veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos anunció Fueron de prisa a la aldea Y encontraron a María y a José Y allí estaba el niño Acostado en el pesebre Después de verlo Los pastores contaron a todos lo que había sucedido Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño Todos los que escucharon el relato de los pastores Quedaron asombrados Pero María Guardaba todas estas cosas en el corazón Y pensaba en ellas Con frecuencia Los pastores regresaron a sus rebaños Glorificando y alabando a Dios Por lo que habían visto y oído Todo sucedió tal como el ángel Les había dicho Ocho días después Cuando el bebé fue circuncidado Le pusieron por nombre Jesús El nombre que había dado el ángel Aun antes de que el niño Fuera concebido Lucas 2 Del 25 al 40 En ese tiempo había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Era justo y devoto Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías Y rescatara a Israel El Espíritu Santo estaba sobre él Y le había revelado que no moriría Sin antes ver al Mesías del Señor Ese día El Espíritu lo guió al templo De manera que cuando María y José llegaron Para presentar al bebé Jesús ante el Señor Como exigía la ley Simeón estaba allí Tomó al niño en sus brazos Y alabó a Dios diciendo Señor Soberano Permite ahora que tu siervo muera en paz Como prometiste He visto tu salvación La que preparaste para toda la gente Él es una luz para revelar a Dios a las naciones Y es la gloria de tu pueblo Israel Los padres de Jesús estaban asombrados De lo que se decía de él Entonces Simeón les dio su bendición Y le dijo a María La madre del bebé Este niño está destinado A provocar la caída de muchos en Israel Y también el ascenso de muchos otros Fue enviado como una señal de Dios Pero muchos se le opondrán Como resultado Saldrán a la luz Los pensamientos más profundos De muchos corazones Y una espada Atravesará tu propia alma En el templo también estaba Ana Una profetisa muy anciana Hija de Fanuel De la tribu de Acer Su esposo había muerto Cuando solo llevaban siete años de casados Después ella vivió como viuda Hasta la edad de ochenta y cuatro años Nunca salía del templo Sino que permanecía allí de día y de noche Adorando a Dios en ayuno y oración Llegó justo en el momento Que Simeón hablaba con María y José Y comenzó a alabar a Dios Habló del niño a todos los que esperaban Que Dios rescatara a Jerusalén Una vez que los padres de Jesús Cumplieron con todas las exigencias De la ley del Señor Regresaron a su casa En Nazaret de Galilea Allí el niño crecía sano y fuerte Estaba lleno de sabiduría Y el favor de Dios estaba sobre él Mateo 2 Del 1 al 12 Jesús nació en Belén de Judea Durante el reinado de Herodes Por ese tiempo Algunos sabios de países del oriente Llegaron a Jerusalén Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos Que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía Y hemos venido a adorarlo Cuando el rey Herodes oyó eso Se perturbó profundamente Igual que todos en Jerusalén Mandó llamar a los principales sacerdotes Y maestros de la ley religiosa Y les preguntó ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron Porque eso es lo que escribió el profeta Y tú, oh Belén En la tierra de Judá No eres la menor entre las ciudades Reinantes de Judá Porque de ti saldrá un gobernante Que será el pastor de mi pueblo Israel Luego Herodes convocó a los sabios A una reunión privada Y por medio de ellos Se enteró del momento En el que había aparecido La estrella por primera vez Entonces dijo Vayan a Belén Y busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren Vuelvan y díganme ¿Dónde está? Para que yo también vaya Y lo adore Después de esa reunión Los sabios siguieron su camino Y la estrella que habían visto En el oriente Los guió hasta Belén Iba delante de ellos Y se detuvo sobre el lugar Donde estaba el niño Cuando vieron la estrella Se llenaron de alegría Entraron en la casa Y vieron al niño Con su madre María Y se inclinaron Y lo adoraron Luego abrieron Sus cofres de tesoro Y le dieron regalos De oro Incienso Y mirra Cuando llegó El momento de irse Volvieron a su tierra Por otro camino Ya que Dios Les advirtió En un sueño Que no regresaran A Herodes Juan 1 Del 9 al 14 Aquel que es la luz verdadera Quien da luz a todos Venía al mundo Vino al mismo mundo Que él había creado Pero el mundo No lo reconoció Vino a los de su propio pueblo Y hasta ellos Lo rechazaron Pero a todos Los que creyeron En él Y lo recibieron Les dio el derecho De llegar a ser Hijos de Dios Ellos nacen de nuevo No mediante Un nacimiento físico Como resultado De la pasión O de la iniciativa humana Sino por medio De un nacimiento Que proviene de Dios Entonces La palabra Se hizo hombre Y vino a vivir Entre nosotros Estaba lleno De amor Inagotable Y fidelidad Y hemos visto Su gloria La gloria Del único Hijo del Padre Isaías 9 Del 1 al 7 Sin embargo Ese tiempo De oscuridad Y de desesperación No durará Para siempre La tierra De Sabulón Y de Naftalí Será humillada Pero habrá Un tiempo En el futuro Cuando Galilea De los gentiles Que se encuentra Junto al camino Que va del Jordán Al mar Será llena De gloria El pueblo Que camina En oscuridad Verá una gran luz Para aquellos Que viven En una tierra De densa oscuridad Brillará una luz Harás que crezca La nación De Israel Y sus habitantes Se alegrarán Se alegrarán Ante ti Como la gente Se goza En la cosecha Y como los guerreros Cuando se dividen El botín Pues tú Quebrantarás El yugo De su esclavitud Y levantarás La pesada carga De sus hombros Romperás La vara Del opresor Tal como lo hiciste Cuando destruiste Al ejército De Madian Las botas De los guerreros Y los uniformes Manchados De sangre Por la guerra Serán quemados Serán combustible Para el fuego Pues nos ha nacido Un niño Un hijo Se nos ha dado El gobierno Descansará Sobre sus hombros Y será llamado Consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Su gobierno Y la paz Nunca tendrán fin Reinará Con imparcialidad Y justicia Desde el trono De su antepasado David Por toda La eternidad El ferviente Compromiso Del Señor De los ejércitos Celestiales Hará que esto Suceda Isaías 7 Del 13 Al 14 Entonces Isaías Le dijo Escuchen bien Ustedes De la familia Real De David ¿Acaso No les basta Con agotar La paciencia Humana? ¿También Tienen que agotar La paciencia De mi Dios? Muy bien El Señor Mismo Les dará La señal Miren La Virgen Concebirá Un niño Dará a luz Un hijo Y lo llamará Emanuel Que significa Dios Está Con nosotros Miqueas 5 2 Pero tú Oh Belén Efrata Eres sólo Una pequeña Aldea Entre todo El pueblo De Judá No obstante En mi nombre Saldrá de ti Un gobernante Para Israel Cuyos orígenes Vienen Desde la eternidad Isaías 11 Del 1 al 4 Del tocón De la familia De David Saldrá un brote Sí Un retoño Nuevo Que dará Fruto De la raíz Vieja Y el Espíritu Del Señor Reposará Sobre él El Espíritu De sabiduría Y de entendimiento El Espíritu De consejo Y de poder El Espíritu De conocimiento Y de temor Del Señor Él se deleitará En obedecer Al Señor No juzgará Por las apariencias Ni tomará Decisiones Basadas En rumores Hará Justicia A los pobres Y tomará Decisiones Imparciales Con los que Son explotados La tierra Temblará Con la fuerza De su palabra Y bastará Un soplo De su boca Para destruir A los malvados Jeremías 23 Del 5 Al 6 Pues se acerca La hora Dice el Señor Cuando levantaré A un descendiente Justo Del linaje Del rey David Él será Un rey Que gobernará Con sabiduría Hará lo justo Y lo correcto Por toda la tierra Y su nombre Será El Señor Es nuestra justicia En ese día Judá estará Salvo E Israel Vivirá seguro Juan 3 Juan 3 16 Al 21 Pues Dios Amó tanto Al mundo Que dio A su único Hijo Para que Todo aquel Que cree En él No se pierda Sino que Tenga vida Eterna Dios No envió A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para Salvarlo Por medio De él No hay Condenación Para todo El que cree En él Pero todo El que no Cree En él Ya ha sido Condenado Por no haber Creído En el único Hijo De Dios Esta Condenación Se basa En el siguiente Hecho La luz De Dios Llegó al mundo Pero la gente Amó más La oscuridad Que la luz Porque sus acciones Eran malvadas Todos los que Hacen el mal Odian la luz Y se niegan A acercarse A ella Porque temen Que sus pecados Queden al descubierto Pero los que Hacen lo correcto Se acercan A la luz Para que Otros Puedan ver Que están Haciendo Lo que Dios Quiere Si este video Ha sido de bendición Para ti Por favor Suscríbete A nuestro canal Y marca La campanilla Para que No te pierdas Nuestro contenido El cual Te ayudará A seguir Creciendo En tu fe Y confianza En Dios Y серьез